What's up, family? Bienvenidos a un nuevo episodio más. Yo soy Bruce Jay y la noche de hoy me encuentro en el castillo de la amistad. Voy a entrar de noche, pues dicen que está poseído por el alma de una niña que murió ahí, trágica Mel. Bueno, estamos dentro ya del castillo. Un hueso. ¿Qué? Aquí suceden cosas muy perturbadoras. ¿Qué? Te está mirando. La vibra aquí se siente muy pesada. Ya se empezaron a escuchar cosas. Carajo. ¿Qué? ¿Qué? Perdí una de mis piernas. Oh, Dios mío. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué carajo? ¿El qué? El bien y el mal. Hoy me acompaña Miguel Ferrari y también me está acompañando aquí Jeremine Extremo. Y también tenemos acá a nuestra amiga que nos está acompañando. Ella es Medium. Y la noche de hoy va a estar identificando si hay alguna energía que se manifiesta aquí. Ella es... Maldita, o sea, yo soy tan malo con los nombres. ¡Qué se joda! Anyway, estamos aquí, familia. De verdad que... ¿Qué fue esto? Me cae de algo. Ya se empezaron a escuchar cosas. La vibra aquí se siente muy pesada. ¿Qué tú sientes aquí? ¿Qué tipo de vibra estás sintiendo? Porque es... Un ambiente pesado. Se me durmieron las manos apenas llegamos acá. Desde que llegamos tú estás diciendo que se siente muy pesado. Sí, raro. Sí. Tú también, Jermaine, ¿verdad? Sí. Sientes como que... Rápido, te dio la impresión así... Pesado. Y no quiero saber cómo se va a sentir adentro. ¿Miguel? Vamos a ver qué pasa también con la GoPro esta. ¡Uy! ¡Sí! Así lo ven como si fuera que está... Que está en ellos, se va a ver. Y sí. Familia. Vamos a entrar. Vamos. Ok, familia. Aquí suceden cosas muy perturbadoras. Aquí ocurrió una muerte muy extraña. Con una niña tan extraña que trataron de taparla básicamente las autoridades. ¿Ok? Aquí era el lugar de Hangio. O sea, era el lugar donde venía un expresidente que ya falleció. Este era su lugar donde frecuentaba hace muchos años atrás. Es muy interesante lo que pasó aquí. Cuando tú entrabas por esa puerta, eran otras cosas. Personas que tomaban, se drogaban y se iban en un viaje de hongo. La cual las cosas terminaban muy mal. Así que vamos a entrar acá dentro. Dios. Es como si fuera a nacer de nuevo. Ok. No. ¡Sí! Me quedé atorado. ¡Qué miedo! Gracias. Oh my God. He acabado de nacer de nuevo. No siento las piernas y mucho menos el alma. Bueno, estamos dentro ya del castillo. No sé qué es eso blanco, pero... ¡Wow! Esto cambió un poco. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se prendió fuego? ¿Alguien sabe? Y se fue deteriorando poco a poco. Bueno, familia. Estamos dentro del... ...día del castillo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. bueno familia estamos en el área donde se ve donde muchas personas han visto una niña y aquí sabemos que falleció una niña la cuestión es que no sé exactamente en qué habitación pero huele huele muy extraño aquí hay un olor muy extraño miren esas escaleras hay como un olor tan feo aquí y hay un olor muy feo claro es como es como un olor a bóveda de cementerio pero vieja sí 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 puede ser sí la humedad oh what the hell esto que extraño ah no voy a quitar la visión nocturna para que ustedes puedan distinguir ah 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 Allí están los chicos. Aquí el ambiente se siente muy tenso, de verdad. Muy extraño. Ya mismo me voy a empezar a hacer un spirit talker y ver qué onda. Se siente muy tenso. Muchas personas han visto una niña que cruza en el medio de esta área aquí. Y fue una niña que encontraron aquí, como les dije al principio. Se dice que la niña estaba acompañando a su madre mientras su madre venía a una fiesta aquí. Se dice que la niña corre directamente por el mismo medio del castillo, cruza la calle. Mucha gente han tenido accidentes aquí porque se detienen de cantazos pensando que hay una niña que está cruzando la calle. Cuando ven, no hay nadie. Vamos a hacer aquí ciertas cosas. Vamos a seguir explorando y vamos a ver después de eso, vemos qué podemos hacer acá. Oh, Mr. Happy. Un hueso. Un hueso. Un hueso. Un hueso. Un hueso. Estoy empezando a tener problemas Miraba a mi interno ¿Hace que nos hace un espíritu o qué? Sí, voy a hacer eso ahora Vale, quedémonos con él ¿Dónde lo podemos hacer? Este, podemos hacerlo acá ¿Dónde está la cúpula? Es que tú sabes qué La niña la ven aquí Ah, bueno, la hacemos acá antes Sí, la ven que ella cruza por aquí Por el mismo medio ¿Quién es él? Si hay alguien aquí, por favor ¿Te podrías comunicar con nosotros en este momento? Mi nombre es Bruce Estoy con Noe Y estoy con Miguel Y estamos buscando respuestas aquí Tijeras de cocodrilo me salió acá ¿Tijeras de cocodrilo? Claro ¿Hay algo acá? ¿Que tenga que ver con tijeras o con cocodrilo? ¿Una forma? La cuestión es que aquí falleció una niña No se sabe cómo falleció ¿Dónde estamos? ¿Eres la niña que falleció aquí? Yo sé que la luz te molesta ¿Falleciste aquí en una fiesta? Tu mamá te dejó sola ¿Qué sucedió? ¿Nos podrías decir, por favor? No sé, pero me pareció escuchar la voz de una mujer ¿Cómo que...? Pero tratando de hablar ¿Acaso falleciste intoxicada? ¿A mí? ¡Wow! ¿Viste eso? Sí, lo vi Loco La cámara A mí A mí sí ¿Tú lo viste? Sí En la cámara En la cámara salió En la cámara salió Sí, sí Detrás de nosotros Blanco ¿Lo viste? Sí Para este lado Para acá ¿Podrías dejarte ver de nuevo? Tuve suficiente Por favor Llegado hasta aquí Si sientes que te faltamos el respeto Por favor Déjanos saber Venimos con las mejores intenciones No venimos a faltarte el respeto Espero que puedas entender eso Quédate quieto No ves nada No ves nada No ves nada Sí, sí, sí Siento un escalofrío en mi espalda Carro Oh my God Sí Oh my God Carro Ella sale cruzando por aquí al frente Sí, sí Y hay autos que han tenido accidentes acá Por eso mismo A mí también me agarré un escalofrío Uh Tengo escalofrío en todo mi cuerpo Loco Sí, yo también Ok Yo creo que están tratando de absorber la energía de nosotros Sí, sí Para poder manifestarse Ok Esto es muy extraño para Para lo que hay aquí ¿Me entiendes? No es que esto sucede todos los días Sí Bajo el suelo Bajo el suelo Bajo el suelo ¿Están enterradas acá? Bajo el suelo Bajo el suelo sería el primer piso Este era el primer piso ¿Y si hacemos la sesión hacia arriba? Acá fue que falleció Lo que pasa es que yo no sé en qué habitación falleció ¿Nos podrías decir dónde falleciste? ¿En qué habitación te encuentras? Sí, yo tengo escalofrío en todo mi cuerpo En todo el cuerpo Sí Está habiendo cambios de temperatura De momento Nos conocemos Muchos murieron aquí Muchos murieron aquí ¿Qué? Oh my God Nos conocemos ¿Quiénes murieron aquí? ¿Cuántos de ustedes hay Ahora mismo Aquí con nosotros? Yo siento un escalofrío Bueno familia Voy a poner unas pelotitas en el mismo medio ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Otra vez? Vamos a poner esto en el mismo medio A ver si algo se activa Sí Vamos a ver Acá es cuando lo vimos lo que pasó Universo 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 Los cementerios esconden secretos Los cementerios esconden secretos Bueno familia Pusimos unas pelotitas en el medio Y en una carreta Para ver Qué sucede Vamos a ver Vamos Solamente tienes que tocarlas Y se van a aprender Si eres la niña Que aquí todos ven Por favor Podrías tocar una de las pelotitas No tengan miedo No te va a hacer daño Invocamos la oscuridad Invocamos la oscuridad Aquí han hecho Rituales satánicos Oh my god Yo Por favor Podrías prender una de esas pelotitas Déjanos saber que estás aquí Solamente tienes que tocarla Listo Si eres el espíritu de una niña Por favor Podrías tocar una de las pelotitas Lo siento ¿Qué sientes? ¿Por qué? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh my god! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Wow! Tenemos algo aquí Tenemos algo aquí En el mismo medio hermano Sí, sí Ok familia Estamos teniendo Estamos registrando ¡Wow! Otra vez Mira Otra vez Igual escuchate que golpearon Sí Ok Estamos presenciando esto en vivo Familia Esto está brutal ¡Wow! Pero no se apaga ¿Qué? ¡Gracias! ¿Podrías activarla de nuevo? ¡Ah! Me asustaste boludo Fuck Sí Yo 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 ¡Destallaré las luces! ¡Algo de las luces! ¡Destallaré las luces! ¡Oh no! De vuelta De vuelta De vuelta Se sigue prendiendo ¡Logo! ¡Está activo! ¡Por favor! ¿What? familia efe eso lo deja no deja de prenderse si eres tú la niña por favor prendela de nuevo si eres un adulto podría aprenderla por favor niña cancha niña canta what una canción de niña de infantil como que no sé ambos a dos matar qué dijo moverse yo yo no no puede ser esto posible de verdad no puede ser posible no puede ser posible esto de verdad ok que escuchaste algo pero no hablo no hablo no no hablo la máquina no se escuché una voz de nena lo siento ya se te acabó la energía o que voy a hacer algo que se supone que no haga usa mi energía para poder prender la pelotita vamos este lugar es el hogar al fallecer aquí éste se convirtió en su hogar hay algo aquí enemigo jurado enemigo jurado eso es como algo que se diría en el pasado este lugar siempre estuvo bajo siempre hubieron problemas por este terreno claro sí por eso es que se quedó así abandonado también escuchar enemigo jurado es como que si se presta para mucho viste te traicionaron acá adentro si te traicionaron otra vez lo siento vamos yo sé que no te gusta la luz te molesta por favor en estos momentos podrías prender esa pelotita que tienes ahí cualquiera de ellas se siente más tenso cuando no hay luz prendida palanqueta 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 no es como palanqueta no es algo no que fue eso fue un gol cambio de temperatura de frío a caliente de momento cuántos de ustedes son si son varios oh my god vamos por favor si quieres que nos vayamos de acá negativo negativo por favor prende la pelotita se siente oh my god la bruja está aquí que yo te dije aquí aparece una bruja vamos si estás ahí prendela ahora que te movieron la pelotita si no te gusta ahí podrías prenderla así yo sé que no te gusta que esté ahí si eres tú esa niña por favor y sigue tu espíritu aquí pero estoy diciendo mi compañero que es lo que me tomas que siga acá una niña una niña falleció sí y falleció en una fiesta la mamá la trajo la niña pues se metió en una de las habitaciones y básicamente la encontraron nunca se supo quién fue quien hizo el crimen quien cometió el crimen y siempre se quedó como que en silencio todo porque había muchas personas conocidas aquí en el pueblo personas que también eran pudientes son las autoridades se hicieron de la vista larga y no hicieron nada me entiendes posiblemente sea ella la que se esté manifestando ahora puede ser jugar ¿dónde está ahora? ¿dónde está la pelotita? mira la pelotita allá y hay otra allá está buen plano porque si pasa algo también detrás claro se ve si quieres jugar por favor podrías prender esa pelotita vamos yo sé que tú puedes a lo mejor yo te digo la verdad no le gusta a lo mejor no le gusta mucho a él le gusta más en el medio ¿sabes por qué? porque por el mismo medio siempre la han visto llamas como llamas para mí se prendió fuego sí este lugar se prendió fuego la bruja la ven allá atrás vamos a ir allá atrás no le gusta más en el medio no le gusta más en el medio Gracias por ver el video.